Se lo marqué, apenas, apenas le metieron el codazo a Merentiel que Cavani agarró la pelota. Yo no le tenía fe, eso también es verdad. Pensé que era más para Zenón. Ahora, la clavó en el ángulo Cavani, salvó a boca del papelón, salvó a boca de un resultado que hubiese sido humillante. Se empatar contra 10 de Trinidense, su primer gol de tiro libre. Cavani salva a todos, salva a boca, salva a Martínez, salva a Riquelme, salva a la Sudamericana. Ahora boca ganando la fortaleza, hasta puede quedar primero en el grupo el uruguayo que había tenido una muy mala noche, que había jugado muy mal. Termina dándole la victoria a boca con un tiro libre de novela. Lo dio vuelta a boca, reclamándole al árbitro del partido, ganó boca, con gol de Cavani, de tiro libre. Cavani se pelea ahora con Arrúa. Está embulsando. ¿Lo echaron a Cavani o al técnico? Lo está echando al técnico, me parece, o a Cavani. Mirá, revolú una tarjeta, lo tenía Cavani enfrente. Este es el tema, eh. Uy, qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza si es roja para Cavani, eh. Bueno, porque si lo echaron al técnico de Trinidense no pasa nada. Ahora, ¿por qué se mete en este lío Cavani? Cavani acaba de hacer un golazo de tiro libre, un gol a Lorri Kelme, un gol genial que le dio la victoria a Boca. Que lo pone en carrera, que si le gana a Fortaleza queda primero en el grupo. ¿Por qué se mete en este lío con Arrúa, con el técnico de Trinidense? Bueno, ese es el laburo, eh. La roja fue para Rojo o fue para Cavani. Sí, ahora lo vamos a confirmar. A ver, por la protesta del técnico, sería para el entrenador. Sí, pero se le puso de frente a Cavani el árbitro, como dijo Ezequiel, coincido con él, pero bueno, habrá que cerciorarse de todo esto. Cavani está festejando su gol todavía. No se da como expulsado el jugador uruguayo, pero Arrúa y todo Trinidense se lo quiere comer crudo al árbitro del partido Garay. Igual te digo una cosa, Trinidense no pierde por el árbitro, eh. Porque el árbitro pudo darle un penal o el VAR en el primer tiempo por una mano dentro del área, después del enganche de Lautaro Blanco y no se lo dio. El chico de entrada está bien expulsado. Sí, señor. Está bien expulsado, es una tontería de él que se saca la camiseta cuando hace el gol. Y la del tiro libre, el codazo de De la Cruz. Claro, el codazo. A Merentil. Y después el penal que se equivoca al árbitro, sí le podría reclamar eso, qué ganas tenías de darle un penal a Boca, a Arrúa, al árbitro chileno Garay. Pero el VAR interviene y le dice, che, anda a mirarlo que no es penal. Entonces no termina, o sea, Boca gana bien, Boca no gana. O sea, Boca jugó horrible, jugó pésimo. El tiro libre de Cavani lo salvó de un papelón tremendo de empatar contra el líder Trinidense. Pero no gana por el árbitro, no gana por el árbitro. Lo que hay que chequear es para quién fue la Roja. Bueno, vos sabés que estaba... Ese es el gran laburo hacer, de acá hasta que terminemos el fútbol 910 y el pase con Manchi. Estaba viendo la imagen, cuando saca a la Roja, Arrúa está de espalda y Cavani está de frente. Claro. Ahora a mí me da la sensación de que es para el técnico paraguayo. Pero bueno, ahora vamos a terminar de chequear eso. Hay que chequearlo, pero no fue muy claro el árbitro porque venía Rúa a protestar y Cavani le decía que fue codazo de De La Cruz en el rostro de Merentí, el todo Trinidense, reclamando esa última falta que se transformó en un golazo de Cavani. Está hablando Chiquito Romero, no sé si lo podemos escuchar. No, 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 Gustavo, yo te aviso. Bueno, perfecto. Entonces, creo que lo mejor es cerrar. Claro, y arrancar fútbol 910. Y arrancar fútbol 910. Placer, amigo. Abrazo grande. Espero el pase en un ratito. Dale, en un rato voy. ...de Boca, dramática, victoria de Boca. Un triunfo tan necesario como vital, ¿eh? Vital porque ahora Boca suma 7 puntos, perdió Fortaleza y si le ganan a los brasileños la semana que viene hasta puede quedar primero en el grupo, cosa que parecía imposible durante parte del trámite del partido de hoy. Yo creo que Cavani lo salvó a todos. Boca gana con un tiro libre magistral de Cavani, un tiro libre a Lorri Kelme de Cavani, el minuto 90. Hasta ahora, además, todos los tiros libres en Boca los había pateado mal a la tribuna. Y hoy, apenas le meten el codazo a Valentín, el tipo agarra la pelota, se tuvo una fe tremenda. Había jugado muy mal esta noche Cavani, la clavó en el ángulo. Lo salvó a Riquelme, ¿sí? Porque esta dupla central del Ema de Fidel, que hoy no está a la altura de Boca, es toda de Riquelme por colgar a Valentini. Entonces Cavani, hoy salva a Riquelme, salva a Boca, salva a Martínez, que el equipo volvió a jugar uno de los peores partidos del siglo, Martínez. Salva a Lema, salva a Figal, salvó a todos, ¿eh? Hoy Cavani con este tiro libre lo salvó a todos y además lo puso a Boca en carrera en la Copa Sudamericana. Pero le quiero preguntar a mis soldados jeneises, a los bosteros, al 11-23 triunfo de Boca y empiezo a recordar las opiniones de mis compañeros. ¿Me presentás con NSX, a ese Sosa, que compartimos la transmisión y que es hombre del mundo Boca? Por favor, joven, entra ahora. Lo más preocupante ese es la involución del equipo. O sea, yo contra River vi un equipo, vi un equipo de fútbol que pudo haber perdido, obviamente, si el cabezazo de que chiquito, como dice el turco, estaba todo adentro, bueno, pudo haber perdido. Pero no importa, se recuperó, le ganó bien a River jugando bien al fútbol. A partir de ahí, Boca, se comió cuatro con Fortaleza. O sea, ¿perdió por penales con estudiantes? ¿Cuándo bien? ¿Sí? ¿Cuándo bien? ¿Cuándo bien? Siendo muy superior a estudiantes. No, más o menos. No tan bien como el Superclásico, pero fue muy superior. Más o menos. Ah, fue buen partido. Una que otra llegada. ¿Sí? Y por un error de lema queda fuera, además de error de tres penales. Y hoy ya es la peor versión del Boca de Martínez solo comparado en el primer partido completense. O sea, hoy vimos la peor versión del Boca de Martínez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para involucionar tanto como equipo? Hoy no se le cayó ni idea. Boca en segundo tiempo contra 10 de Trinidense tuvo el cabezazo figal, una pelota que, un centro de Zenón que le erra a Cavani y el tiro libre. Sí. Tres chances de gol en 45 minutos contra 10 tipos de Trinidense que lo único que hacían era patearla para arriba. Trinidense tuvo mucho que ver con que hoy, con incomodar a Boca hoy. 4-5-1. Digo, es difícil también entrar ahí, Totti. No, no. No es un partido para jugar cómodo. De todas maneras, Boca jugó mal. Muy mal jugó Boca. Muy mal jugó. Coincido con voz de que Cavani termina rescatando algo que podía llegar a ser complicado porque el escenario estaba dado ideal para Boca. Estaba perdiendo lo de fortaleza, fue insólito. Sí, y Boca tiene que rezar para que se recuperen rápido Anselmino y Rojo porque hoy Fidel y Lema no están al nivel de la primera de Boca. Hay una buena y una mala. Sí, hoy no están al nivel de la primera de Boca, ni Lema ni Fidel. Bueno, la buena es que Anselmino está recuperado y el fin de semana se suma. La mala es que Rojo tiene para tres semanas. Se pierde todo el mes prácticamente. Bueno, chequeemos si la roja ese que muestra el árbitro en el final del partido es para Cavani o es para el técnico de Trinense que es un dato clave para el futuro porque Boca el miércoles que viene recibe a Fortaleza. Zafa, presentemos a Zafa con Garmin. Quiero ver cómo quedan los números, los números del grupo. Por favor. ¿Querés conocerlo mejor en Smartwatch? Pasá por los nuevos locales de Garmin. Además, podés comprar los 365 días del año en Garmin.com.ar. Súmate. Zafa, ¿cómo está el grupo? Buenas noches. Bueno, ¿cómo va, Toti? Fortaleza tiene nueve puntos. Fortaleza perdió en Potosí. Cuatro a uno. Ahora sirve el punto. O sea, obviamente, si le ganabas con el penal de Benedetto, ni hablar. Pero el puntito que rescataste Bolivia sirve porque Fortaleza se comió cuatro. Bueno, nueve puntos más seis. Boca tiene siete puntos y cero de diferencia de gol en este momento. O sea, le gana tres a cero. Bueno, igual con ganarle ya lo pasan puntos. Lo importante es que Boca depende de sí mismo, Toti. Boca vuelve a depender de Boca. Nacional de Potosí tiene cuatro y menos cuatro. Trinidense tres con menos dos. La próxima fecha es martes y miércoles de la semana que viene. El martes juegan Nacional y Trinidense. Y el miércoles a las nueve de la noche, Boca y Fortaleza. Y todo se define el veintinueve de mayo, Boca Nacional en la bombonera. Fortaleza-Trinidense en Brasil. Es importante lo que decís porque si Nacional le gana en Potosí a Trinidense la semana que viene, se mete en la disputa. Queda igual que Boca. Después veremos la diferencia. Boca puede ganar la Fortaleza, ¿no? Pero por lo menos llega... No, no. Digo, en la noche del martes... Claro, lo alcanza. Quedan iguales. ¿Me presentás con Satotomé al gran Ignacio Vano, por favor? Querido, ¿qué viste? ¿Qué viste de esta victoria agónica de Boca con un golazo de tiro libre de Cavani en último minuto? Mirá, con todo respeto, Toti, yo creo que el hinche de Boca le encanta ganar de esta manera. ¿Ah, sí? Pero, de todas formas... Yo creo que ahora lo vamos a escuchar. 11, 23, 24, 22, 22. ¿Qué te pareció esta victoria? Te agrego el disparador de Nacho. ¿Te gustó ganar así? Yo creo que jugando tan mal, tan horrible, no le gusta a nadie, ¿no? Pero vamos a escucharnos ahora. Bueno, obviamente. De todas formas... No subestime ya el hinche de Boca, ¿eh? No, 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 no lo subestimo. Una cosa que le gusta es ganar con un gol con la mano, jugando tan mal contra Potosino de Boca, ¿eh? Le pone un brillo a otras cosas que tal vez otros equipos u otros hinchas no se lo pone. Pero no está ni bien ni mal, ¿eh? No, el brillo lo pone el tiro libre de Cavani que ganaste con un golazo. La segunda parte de lo que quiero decir... Pero yo creo que nadie puede festejar hoy ganar el último minuto a 10 de Trinidense jugando tan horrible como jugó Boca. Para mí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo le voy a la derecha, Nacho. Bueno. La segunda parte de lo que yo quiero decir es que me parece que Boca, aún jugando como jugó hoy, no debió sufrir tanto. Boca Juniors este partido ya lo podía tener liquidado en el primer tiempo. Por eso, digo, la única verdad... En el segundo tiempo no creo nada, Nacho. Pero, Toti, la única verdad en el fútbol es la contundencia. Boca en el primer tiempo tuvo cuatro oportunidades para ponerse en ventaja cuatro veces y no lo logró. Tan cierto lo que decís como que si el chiquitín... Uno, tenía dos chiquitines que jugaban muy bien. Andrada que mete el gol. Y Del Valle, que cuando se le escapa la pelota a Lehmann en el arranque del segundo tiempo... Claro. Lo gambetea Chiquito. Es increíble lo que hace el pibe Del Valle. Lo gambetea Chiquito. Chiquito está tirando al piso y se tira. En vez de buscar la pelota... Fue buscar la pelota. Y empujarla con el arco vacío, que era el 2-0. O sea, a los cinco del segundo tiempo va a estar 2-0 arriba. Exactamente. Del Valle se equivocó. Sí, igual. Se tiró a la pelota y lo salió a Boca. Y después se hace echar tontamente a Andrada, que era una de las figuras del partido. Cuando hace el gol, levanta sus dos manitos y pide disculpas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo dije, pide disculpas porque a lo mejor se formó en Boca. No. Él y su papá son hinchas de Boca. Por eso pidió perdón. Bueno, Pipo Freytag. Pipo Freytag. ¿Qué dice? Gran fanático de Boca. Te da la razón. Dice, me encanta ganar así. Miércoles que viene quedamos primero. Porque también el hincha de Boca... Bueno, lo quiero escuchar, ¿eh? Y lo digo como pincel... Abrazo, Pipo. 11, 23, 24, 22, 22, los soldados bosteros. Como pincelada de folclore, el hincha de Boca también dice, como más nos gusta a nosotros y como más les molesta a ellos. ¿Jovecito? No, igual se veía que Boca lo ganaba, Toti. ¿Estás con Nacho? No, sí, sí, seguro. Se veía que Boca lo ganaba, minuto 90 no pateaba largo. Te lo dije en la transmisión, Toti. Boca para adelante y si no, estaban muertos los otros. ¿Vos pensás que a Boca le ganó, le gustó ganar, sí? Sí, le gusta, le gusta. Che, presentame Oblita a Sosa que parece que sabe para quién fue la Roja. Si fue para Cavani o si fue para Arrua el técnico de Trinidense. ¿Ese para quién fue la Roja? Bueno, hay un momento en el que se arma el tumulto final donde Arrua entra... Porque se la muestra en la cara a Cavani. Sí, pero... Pero recién estaba hablando con gente de Boca que está ahí. Ellos no tienen la confirmación del árbitro que fue para Cavani. Hay una imagen que Arrua empuja a Merentiel. Entonces creen, están esperando la confirmación oficial. Hay que ir a chequear al vestuario del árbitro. Claro. Y el informe oficial. Che, mirá los números de Cavani. Diez goles en los últimos once partidos. Habla Cavani. Dámelo a Uruguayo, el héroe. Lindo escuchar a Cavani. Qué tiro libre metió Cavani. Por favor. Un tiro libre a Lorri Kelme, ¿eh? Sí. Un tiro libre a Lorri Kelme para salvar a Riquelme. No era el punto fuerte de Cavani el tiro libre. No, no, no. Lo venía pateando muy mal. Muy mal con la camiseta de Boca. Ahora, bueno, llegó el Guasón. ¿Me lo presentás con Distabile? Por favor, Jové. Distabile te ofrece los mejores precios y calidad. Me muero por escuchar al Guasón. Ah. Me muero. Me salgo de la vaina por escucharte, Guasón. Querido, bienvenido. Buenas noches. Toque, buenas noches. Boca otra vez perjudicado por la Conmebol. ¿Eh? Clarísimo penal que no le dieron en el primer tiempo. Increíble. Para mí no fue. Para mí no fue. Amaga con la mano, la esconde y la vuelve a sacar. Tremendo. Lo que hizo Cavani. Para mí ninguno de los dos fueron penales. No, el segundo no fue. El segundo claramente que no fue. Después el árbitro, como tenía culpa, cobró 500 tiros libres para Boca o no cobraba faltas chiquitas para el conjunto paraguayo. El segundo tiempo metió e inclinó un poco la cancha, adicionó poco y Boca a estos tipos de partidos son los que más le cuesta. Es más fácil que Boca le gane al Palmeiras que le gane a este tipo de rivales. Terminó ganando y una vez más el acierto del laboratorio, mientras todos contaban los goles de Fortaleza, gana 8 a 1, gana 40 a 1, un pajarito le dijo, si pierde en Bolivia los goles no sirven para nada. Boca perdió en Bolivia y ahora Boca tiene la chance de quedar primero en el grupo. Bueno, bien Guasón. No pierde nunca Guasón, eh. Bienvenido nunca, nunca. Pero esta sabe todo. No, 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 no. Porque decían que el empate con Nacional era malo. No le entra una bala nunca. Terrible. A esta hora de la noche, déjame decir lo siguiente. Clasificados. Lástima que no le preguntaron a Cavani si la roja era para él. Pero bueno, parece que no, parece que era para el técnico. Bueno, a esta hora de la noche, en la Libertadores clasificados. Talleres, Sao Paulo. Además de Mineiro. Aparte de Mineiro, por supuesto, va a definir el partido entre ellos en la última fecha, quién es primero y quién es segundo. Y en la Sudamericana, el primer clasificado es Atlético Paranaense, que ganó los cuatro partidos. En la Sudamericana, Paranaense. Una maquinita. En octavos. Quiero preguntarle a Sosita, ¿qué hacemos con Lema y con Figal? Hoy, ya en el final, lo sacó a Lema. Está bien, porque Tenense tenía diez, había que regar, quedó con un solo central Figal y lo tiró más atrás a Aequi Fernández. ¿Qué hacemos con Lema? Que pobre viene de Macarena, Macarena. Hoy, ¿dónde estaban los centrales de Boca en el gol de Trinidense? ¿Dónde estaban los centrales de Boca en el gol de Trinidense? ¿Qué hacemos con Lema? Yo creo que Lema para la idea de Martínez no va. No va. Yo creo que Lema para la idea de Martínez no va. Y me parece que Anselmino, con un poquito de rodaje y completando algunas buenas semanas de entrenamiento, tiene que empezar a hacer el central de Boca. Anselmino con Figal hasta que vuelva rojo. Figal tampoco es una maravilla, ¿eh? No, pero... Hoy sale en el gol, sale a cabecear lejos y la peina para atrás. Después la peina, otro jugador del Trinidense y se va solo Andrada, que había tenido un igual ganándole a Lema y le había tirado por arriba, y se le aclaman el ángulo a Chiquito. Pero vimos un buen nivel de Figal en Boca, Totti. No, no, yo no lo vi nunca. Sí, en algún momento Figal fue el mejor jugador de Boca. No te olvides lo que dijo el gallego Vázquez, Sergio Vázquez, que dijo que fue responsable de los dos goles de Fluminense en la final. Yo ese gran nivel de Figal no lo vi nunca. Bueno, yo lo he visto. No lo vi nunca. Por lo menos un techo más elevado. Lo que sí, el domingo contra Atlético Tucumán, la dupla de centrales va a tener que ser Figal y Lolo. Figal y Lolo. Complicado. ¿Sí, Guasón, qué me querías decir? No, decía que el técnico va a tener que definir si es Paul Fernández o Medina. Medina no puede jugar a los costados, juega mal cada vez que juega a los costados y va a tener que decidir por uno u otro. Lamentablemente para el técnico va a tener que tomar una decisión porque el rendimiento de Medina cuando juega Paul Fernández siempre es de cuatro para abajo. Y yo creo que Medina, hoy a Paul también lo sacó primero, lo de Paul fue muy floquito. Yo creo que hoy salvo Lautaro Blanco que mete el centro que le mete a Figal para que los centros de Lautaro Blanco son pases gol, son pases gol, van con la comba fuerte, te cae en la cabeza, enfrente al arco, o sea, tenés que poner la cabeza y es gol. Los centros que mete son tremendos, pero sacando a Lautaro Blanco y a Cavani lo metemos por el gol de tiro libre, hoy no apareció Merentiel, no la tocó Medina, no jugó bien X, estuvo errático, Xenón, raro, raro en Xenón. Es tildar la de jugar mal y ganar. Check, check. Advíncula, mal también Advíncula, empezó bien los primeros cinco minutos, después se cayó. Está hablando Chiquito Romero, a ver, dame Chiquito Romero, ¿lo tenés? Ahí, ahí, ya lo, ya lo, ya lo conectamos con el turco. Bueno, quiero que Zafa me dé todos los resultados de la noche, presentémoslo con plano Valor, Real Madrid, Bayern Múnich. ¿Sabes qué pensaba yo, Guazón? Por la involución que veo en Boca, ¿no? Y obviamente que para el Mundial de Clubes falta un año, hoy Boca está clasificando ese por el ranking de la Comebol, River y Boca hoy están clasificando por el ranking de la Comebol, River podría clasificar nada más si gana hasta Libertadores. Pero, digo, este Boca, esta versión de Boca hoy, va al Mundial de Clubes, juega con el Bayern Múnich, se come cinco goles. Son 40 palos. No, no, está bien, está bien, pero, digo, va para ser una buena campaña deportiva. O sea, vendés el prestigio por 40 palos, Guazón, bien, bien, bien. Yo digo, Boca hoy, con Lema y con Figal, va a jugar contra el Dormund, se come seis goles. Lema no puede, no, Anselmino es el do de Boca, Toti. El do de Boca es Anselmino. Martínez, Martínez en la conferencia, hemos hablado del técnico de Boca. Gracias. 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 Gracias.